¿Sabías que Mérida es la ciudad más segura de México y que hoy puedes invertir en un patrimonio para ti y tu familia? Conoce Ciudad Central, un desarrollo residencial ubicado muy cerca de todo lo que necesitas. Libérate de preocupaciones e invierte en un patrimonio duradero. Conoce más y agenda una cita. En Ciudad Central lo tienes todo. ¡Gracias!